Buenas chicos, soy Klobos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a explicar como conseguir todos los tokens de metal oro que se necesitan Para conseguir la skin de Alok Playero que esta muy guapa Y la dan con el nuevo evento de recolección que ha sacado Free Fire Para la Free Fire World Series 2019 que esta muy pero que muy bien Pero antes de comenzar quería deciros que si queréis ganar esta pedazo de tarjeta de Google Play de 50€ Que voy a regalar cuando lleguemos a los 200.000 suscriptores Que queda muy poquito por cierto Lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal y dejar 20 comentarios diferentes diciendo lo que queráis Quiero la tarjeta, quiero a Klobos o lo que os de la gana Si hacéis esto entráis directamente en el sorteo no tenéis que hacer nada más Y ahora chicos no me enrollo más porque comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire Y ahora mismo os voy a explicar como conseguir todos los tokens de metal de oro Que se necesitan para conseguir esta pedazo de skin de Alok Que esta muy pero que muy guapa Mirad estamos en la sección del evento Y como veis para conseguir esta pedazo de skin que es Alok Playero Que esta increíble Se necesitan tokens de metal de oro y tokens de metal de plata Los tokens de metal de plata ya sabéis todos como se consiguen Lo único que tenéis que hacer es jugar partidas y os lo encontraréis por el mapa Como se encontraron los huevos de pascua Como se encontraron los caramelos de Halloween Es muy sencillo Tu juegas partidas y por el suelo del mapa de Free Fire Te encontrarás estos tokens de metal de plata Verá chicos los tokens de metal de oro Como se van a conseguir Pues esto es muy sencillo Lo pone en este apartado de aquí Los tokens de metal de oro se conseguirán solo a partir del día 16 Y como los vamos a conseguir a partir del día 16 de noviembre Pues muy fácil Como veis aquí hay una especie de cuadrado que pone Free Fire World Series Pues estos cuadrados que pone esta de Free Fire World Series Aparecerán por el mapa de Free Fire como aparecieron las calabazas gigantes en el evento de Halloween Entonces lo que tenemos que hacer es romper estas especies de cuadrados Y dentro de estos cuadrados aparecerán los tokens de metal de oro Entonces es muy muy sencillo Los tokens de metal de plata los encuentras por el suelo de Free Fire Y los tokens de metal de oro los encontrarás a partir del día 16 de noviembre Dentro de esta especie de cubículos de cuadrados Que aparecerán aleatoriamente por el mapa Los rompemos y cogemos los tokens de metal de oro Que habrán dentro de estos cubículos cuadrados O como queráis llamarles Pero chicos no es la única manera de conseguir estos tokens de metal de oro Ni los de plata Porque también se pueden comprar chicos Los tokens de metal de plata valen 10 diamantes Para la gente que no quiera esperar Y quiera conseguir todos los tokens ya Y los tokens de metal de oro valen 35 diamantes Que también yo creo que es un poco tontería comprarlos Porque los vamos a poder conseguir gratuitamente y sin gastar nada Así que esto ya vosotros mismos Pero es otra manera aleatoria de conseguir estos tokens Y luego chicos os quería comentar una pequeña cosa Sabéis que esta skin es del personaje Alok Pero se puede utilizar en cualquier otro personaje No tiene por qué ser en ese Pero yo sé que muchos de vosotros queréis el nuevo personaje Alok Que ha salido ahora por Bueno ha salido hoy por separado vale De su skin Entonces lo que voy a hacer es una cosa Voy a sortear dos personajes Alok vale Dos Pero si este vídeo llega a mil likes Voy a sortear tres personajes Aloks Que daré los ganadores mañana Y que tenéis que hacer para participar en este sorteo Pues muy sencillo chicos Dejar lo primero de todo un like Y suscribiros al canal Y además lo que tenéis que hacer es poner 50 comentarios Aparte de que sirven para lo de la tarjeta claramente En este vídeo vale Poneis 50 comentarios diferentes diciendo lo que queráis Porque chicos los ganadores los sacaré de los comentarios de este vídeo Y como he dicho los daré mañana Así que vosotros mismos si queréis participar en este pedazo de sorteo Por tres personajes Alok Así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un pedazo de like para los sorteos que estamos haciendo Y que os suscribáis al canal Si queréis apoyarme aún más Además si queréis ver más vídeos de Free Fire Y entreteneros un ratito más Os dejo uno por aquí Nos vemos en la próxima chicos Hasta luego Adiós